hola familia qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a la hora que estás viendo este videito quería saludarlos primeramente agradeciéndole hoy en día a la hora de estar grabando este vídeo somos más de 2000 ya hemos crecido enormemente en un mes en solamente un mes estamos exactamente 2169 y bueno estamos súper contentos estamos súper agradecidos los planes nos han cambiado enormemente ya que la meta para nosotros para latinos aile era llegar a la gistos establecernos empezar a mostrarles el barrio mostrarles cómo era vivir aquí un poco de blog diario y bueno ya cuando tuviéramos un poquito más de economía de estabilidad poder visitar las pirámides de guisa que es un vídeo pendiente el templo del urso alejandría el río nilo a swan todos esos lugares queremos ir y nosotros verdaderamente dijimos cuando yo creo que ahora cuando vayamos a egipto y visitemos las pirámides ese vídeo de las pirámides va a ser un antes un después para el canal y puede que entonces en un plazo de seis meses empecemos a monetizar o sea cumplir los requisitos que tú nos ponías para para montar que era llegar a mil seguidores y cuatro mil horas de reproducción que sobre todo era lo más difícil de alcanzar nosotros teníamos unas 300 horas de reproducción 500 seguidores antes del vídeo bueno que generó mucha polémica que la mayoría de ustedes los que están ya viendo este vídeo deben haber visto ya que la mayoría llegaron al canal mediante ese vídeo y bueno nada agradecerles por ver los vídeos por dejarnos unos comentarios super bonito que la mayoría nos dejan siempre hay dos o tres que nos mandan para cuba de nuevo pero bueno decirles a esas personas que no vamos a regresar para cuba y bueno nada el objetivo de este vídeo es actualizarles un poco nuestra estancia aquí en Egipto después de un mes creo que se lo merecen creo que también quieren saber qué nos ha pasado en este mes hoy exactamente hace un mes que íbamos aquí a este país que nos ha acogido nos ha dado la bienvenida y queremos actualizarles y contarles qué tal ha sido nuestro mes aquí bueno justo ayer fuimos a los trámites de la residencia ya entregamos nuestros documentos los requisitos que nos pedían que era más bien un contrato de renta una foto el por qué te quieres quedar tienes que cambiar unos dólares 65 horas por cada uno los niños no tuvieron que pagar eso fue una gran ventaja hasta los 18 años los niños no tienen pueden estar aquí perfectamente no tienen que estar prorrogando esa extensión de visa se acogen como avisado a los padres algo que encuentro bien lógico porque si los padres tienen visas supone que ellos tienen que estar con los padres cambiamos 65 dólares por cada uno tienes que llevar un comprobante o sea del banco con eso fuimos tomamos un turno un turno que te dan tienes que llegar temprano y listo llenas una planilla casi no te hacen preguntas te preguntan básicamente que por qué quieres porque estás pidiendo la visa por turismo porque quiero hacer turismo y no me dio tiempo en un mes para los tarses que eran mil mil ochocientas mil novecientas casi dos mil vamos a cerrarlo en dos mil libras de egipcia que le puede dejar un dólar de cuánto sería y listo te tiran una foto te ponen una estampa en el pasaporte que ya puede enseñar ahora y entonces tienes dos meses legal en el país tienes dos meses más en lo que te hacen tu tarjeta cuando te hacen tu tarjeta ellos te la te pasan un mensaje de esto te dicen ya puedes venir a buscarla bajas la buscas y te la dan por seis meses o sea dos más seis son ocho meses más que ahora tenemos disponible para el país para estar en el país prácticamente es esto que un sello no sé si lo podrán ver bien yo le daré son una hora es un sello que te ponen que te estampan en el pasaporte que te dice que en árabe ahí no entiendo nada ahí lo que dice es si te para la policía y te pregunta le enseña esto y le dices que estás esperando tu visado tu residencia por dos meses tienes ahí entonces una anécdota algo súper gracioso que me apareció es que cuando te vas a tomar la foto es primera vez que veo esto ustedes díganme si lo han visto en otro lugar esto esto este tipo de documento es serio verdad tienes que ponerte serio y ahí me decía la mujer smile please smile sonríe y yo no no big smile pero como es esto o sea miren qué gracioso sonriendo o sea literalmente yo le voy a poner la foto después escaneada por algún lugar pues si no se ve bien pero hay que reírse y bueno nada eso fue una de las cosas que más que más me me impactó y bien graciosa no como es esto extraño hay que sonreír mi esposa mira como que hay que sonreír obligado no es no es opcional es obligado hay que reírse bien felices son los ejercicios entonces bueno también quería actualizarles un poco sobre nuestro trabajo sobre el tema trabajo me han escrito muchas personas interesadas en saber cómo funciona la vida aquí con el tema del trabajo es un poco complicado es un poco complicado al menos a las personas que conozco yo que están trabajando aquí son artistas ya son ya sean cantantes bailarines acróbatas en ese mundo del espectáculo y el turismo hay trabajo pero fuera de eso es bien complicado en esta ciudad más aún todavía para el cairo hay más posibilidad de encontrar trabajo como el call center que es lo que nosotros veníamos haciendo y otro tipo de actividades por ejemplo en venta de turismo médico y ese tipo de cosas hasta en español pero es una balanza o sea si te vas para el cairo es un caos me han contado vivir ahí es un poco más hasta peligroso juzgada según los mismos ejercicios con lo que ha hablado no tiene nada que ver con con egipto prácticamente es otra ciudad otro mundo aparte es más limpia es más verde más más tranquila entonces bueno nada actualizarles sobre el tema trabajo nosotros como les dije en un vídeo anterior estábamos enfocados en ser autónomos en no trabajarle al gobierno no trabajarle al estado por la misma razón por la cual en turquía nos pasó que dependíamos el gobierno para una visa de una residencia entonces los planes aquí ya estuvimos averiguando con agua es luego de tener esta residencia temporal bueno hacer todos los trámites necesarios para crear nuestra propia empresa como autónomos como freelancer una empresa de marketing digital ya que actualmente me encuentro brindando este tipo de servicios a varias personas desde aquí desde egipto ya lo hacía desde que estaba en turquía pero no me dedicaba al 100 por el tiempo que me miraba el otro trabajo ahora estoy haciendo ya al 100% mi esposa también nos está ayudando somos un equipo hay muchas personas que nos han dicho vago pónganse a trabajar ojo nosotros si trabajamos muchísimo de hecho grabarles vídeos para youtube muchas personas no lo no lo valoran lo subestiman muchísimo y grabar vídeo para youtube es un trabajo nadie se imagina en el valga la redundancia el trabajo que cuesta grabar un vídeo mantener una constancia editar tratar de complacerlos a ustedes tratar de buscar contenido constantemente es un trabajo y si lo añades a otro trabajo que vas llevando a la parte te cuesta muchísimo entonces bueno nada a esas personas que si lo valoran sabrán lo que lo que estoy diciendo vamos vamos en camino a eso esos son nuestros planes convertirnos en autónomos hay muchísimos países que quedan este tipo de residencia por autónomo de momento ustedes saben nuestros planes ya lo hemos contado abiertamente y sin ningún tapujo pero mientras tanto buscar la manera de lo que nos pasó en turquía no sirva de experiencia y bueno nada crear algo para el futuro algo en lo que donde quiera que lleguemos ya sea españa o eeuu podamos seguir llevándolo vamos a ir creciendo podamos añadir más personas a esta empresa que vamos a crear más adelante nadie sabe si van creciendo los clientes vamos a necesitar contratar más personas y así todas las grandes empresas empezaron en el garaje de una casa como apple como muchísimas más todas ellas empezaron en el garaje de una casa con dos amigos conversando sobre una idea porque no nadie sabe hay que ser un soñador a veces ya les conté en lo que lo que estamos haciendo actualmente que es básicamente llevándole las redes sociales a varias varias personas no haciéndole seo haciéndole de diseño gráfico haciéndole marketing digital editándole vídeo haciéndole su miniatura bueno y otro tipo de actividades yo soy graduado de técnico medio de informática en mi país me hubiera gustado seguir estudiando en la universidad si me hubiera gustado me gustaba mucho el diseño gráfico me gustaba dibujar y en su momento me gustaba mucho el diseño quería estudiar en el isdi que es la escuela instituto superior de diseño pero en ese tiempo yo tenía unos 17 años 18 años o sea prácticamente tenía que elegir entre seguir estudiando o ponerme a ayudarla en casa y me fui por la segunda opción no me arrepiento porque gané muchísima experiencia ahí como informático pero en cuba hice muchísimas cosas no solamente no solamente informática yo si me pongo a decirle todo lo que he hecho yo en cuba no termine el vídeo un momento en cuba en el que una etapa en mi vida en la que también me cansé de trabajar para la empresa para las empresas en cuba el salario malísimo y entre mi primo y yo hicimos un emprendimiento hicimos un local de impresiones de fotocopias y no nos limitamos a eso y seguimos soñando y empezamos a ofrecer muchísimos servicios muchísimo la mayoría eran legales otros no eran ilegales pero no permitidos tampoco se van a imaginar algo llamadamente legal pero lo que es lo que para nosotros resulta legal para el gobierno de cuba tienen otro concepto muy diferente por ejemplo el simple hecho de brindarle el servicio a alguien que no sepa cómo llenarles la planilla para la lotería de eeuu la lotería que todos los años brinde eeuu a la visa un servicio que nosotros ofrecíamos pero no era legal era ilegal y bueno nada me tocó emigrar y una vez que emigré llegué a turquía y sabiendo en el mundo que yo me movía y sabiendo todo lo que yo voy a ofrecer mis conocimientos no me limité y mi primer trabajo en turquía no me da vergüenza decirlo fue en la basura una basura literal los que los que viven en turquía saben de qué estoy hablando son personas que van por la basura recogiendo materias primas plástico cartón y ese fue mi primer trabajo o sea alguien me dijo quieres trabajar si quiero trabajar pero bueno es esto lo quieres hacer si lo voy a hacer no pueden ser mejor no porque mira gasto sucio bajo enfermedad eso no es sano espera pero nosotros los cubanos somos así y yo yo no me limito o sea yo trabajo dinero si siempre en lo que sea hasta que apareció el trabajo de trabajar en un call center en mi casa remoto con todas las condiciones para mí fue no saben el alivio que fue para mí porque lo disfruté tanto porque solté todo lo anterior y empecé a trabajar en lo que me gustaba que era delante de una computadora aunque no exactamente dando soluciones pero bueno delante de una computadora al fin bueno ahí se hicimos un team buenísimo todos éramos latinos no nos reuníamos mucho porque la mayoría eran de estambul ellos se reunían vivíamos en antalias y lo disfruté muchísimo el tiempo que duró ahí ayudé muchísimo a siempre era yo era el maestro water como pongo la ropa water poco pongo la eñe water como esto water como tiros altura pantalla como puedo hacer lo otra y yo súper a gusto ayudando a las personas porque me gusta no de hecho me creé un canal de youtube que se lo voy a dejar aquí en él en el enlace que es un canal de tutoriales esto lo hice sin ningún objetivo de monetizar ni nada por el estilo simplemente lo hice para esos amistades míos que son youtubers igual y estamos empezando el como yo les digo el selecto club de los no famosos tenemos un grupo whatsapp entonces cada vez que me preguntaban water como puedo poner las letras detrás de de uno bueno espera déjame hacer un tutorial y así un tutorial y lo subía por ahí eso lo disfruto muchísimo enseñar y que las personas aprendan aunque soy muy malo enseñando bueno luego estuve en una clínica dental privada para mí eso fue un salto importante para mí como profesional ya tenía conocimiento básico de fotografía porque hacíamos en cuba hacía fotografía también pero muy aficionado muy muy prácticamente muy en automático no tenía conceptos básicos de cómo usar una cámara en modo manual en este lugar aprendí muchísimo de fotografía mi compañero trabajadora de salvador un buen fotógrafo y ahí yo aprendí muchísimo con él gané muchísima experiencia les voy a dejar en lo que voy hablando ahora unas cuantas fotos que tomé ya cuando yo creo que estaba en mi máximo en mi prime tomando fotografías y para mí fue algo magnífico ya que añadí una nueva habilidad y además encontré una nueva pasión porque la fotografía para mí ahora mismo significa muchísimo me encantaría retomarla me encantaría dedicarme a ello aunque sea aficionadamente pero bueno resulta de que no tengo los medios nosotros yo tenía mi cámara pero tuve que venderla tuvimos que deshacernos casi de todo nos quedamos con con esto que les estoy grabando que luego les enseño o les enseño y algo que me gustaría retomar sería la fotografía más adelante creo que si podemos permitirnos ahora los planes que tenemos nosotros para el canal queremos hacerle unas mejoras ya que lo demanda ya que como les expliqué no estaba en los planes progresar tan rápido pero a la vez ya creo que lo demanda creo que debemos dar un salto de calidad también por ejemplo nosotros hace un par de vídeos compramos estos micrófonos que la diferencia es enorme les voy a dejar por ejemplo ahora mismo cómo se escucha con micrófono y cómo se escucha sin micrófono este audio que estoy grabando nuevamente con micrófono se van a dar cuenta de la del cambio de calidad se lo merecen ustedes también pero creo que también se merecen un salto de calidad en la imagen nosotros estamos grabando con una gopro que es bien viejita desde el 2007 yo quiero comprar una gopro mejor estamos reuniendo estos son nuestros planes entonces una de las maneras en la que podemos llegar más rápido a ese a ese a esa meta es con su ayuda lo han hecho ya nos están ayudando económicamente cada caray que nos dejan cada vista significa para nosotros algo y ese algo se va acumulando con sus miles de vistas entonces también quería informarles porque muchos no lo saben de que existe muchas vías para ayudarnos una de esas maneras sería convirtiéndose en miembros del canal que es esta membresía water pues sería por una pequeña cantidad de dinero mensual consulten lo en precio les puede dejar en este vídeo el link para que lo consulten cuánto sería porque cambia en dependencia de su moneda local siempre van a pagar en su moneda local bueno tendrían algunos beneficios cuáles serían por ejemplo algunas emisiones en directo exclusivas para miembros digamos que cuando deseamos una comunidad más grande podemos hacer unas directos solamente con los miembros digamos un encuentro más cercano vídeos exclusivos para miembros también supongamos que por ejemplo loren y tiago tienen una equis cantidad de vídeos que ellos mismos han grabado blogs personales y tal vez estoy pensando en compartir esos vídeos con ustedes pero digamos que para exclusivamente para esas personas para esos miembros también a la hora de ellos responder los comentarios en estos vídeos yo siempre respondo todos los comentarios personalmente me tomo el tiempo de leer cada comentario los positivos los negativos y responder algunos la mayoría pero de esta manera ustedes los miembros tendrían alguna prioridad también ya que su comentario sale como fijado salen los primeros comentarios siempre van a aparecer los de los miembros como saber de qué es un comentario de un miembro bueno porque también uno de los beneficios serían las insignias de fidelidad esta insignia no es más que un icono que va a salir justo al lado de un hombre como va a ver por aquí y sale si eres un miembro nuevo va a salir de esta manera si lleva un mes va a salir así si llevas dos meses si el siguiente sale así y si lleva a 6 así y así consecutivamente vale también los emojis ya que a medida que se van uniendo miembros se me van desbloqueando opciones para poner más emojis a un cual normalmente ustedes en el teclado tienen para poner un corazón para poner un like para poner los emojis que quieran pero youtube te deja si eres miembro poner emojis personalizados que nosotros vamos añadiendo como pueden ser por ejemplo así o así entonces esa sería una de las maneras para ayudarnos a nosotros a alcanzar las metas que nos hemos puesto también están los super sencillos que son más nada que donaciones directas que ustedes hacen en los comentarios queremos agradecer a una seguidora que nos hizo el primer super saint de dinamarca no vamos a decir el nombre porque no sabemos si ella quiere mantenerse en el anonimato queremos resaltar siempre que muchas gracias que nos ha ayudado muchísimo de esta manera ustedes están dándole el dinero quiero aclarar no directamente a nosotros sino a youtube youtube no se queda con un por ciento y nos van a parte a nosotros pero siempre es una gran ayuda para nosotros a los que ya se han convertido en miembro del canal muchísimas gracias bienvenidos voy a resaltar los por aquí son idao miss piquera león a dismarlene y miss lady pijuan bienvenidas oficialmente ustedes de las primeras en llegar y bueno siempre trataré de resaltar la bienvenida cada mes de los nuevos también quiero aclarar de que esto no es un vídeo pidiendo dinero ni mucho menos simplemente para que ustedes estén al tanto de que existen las maneras de ayudarnos en el caso de que quisieran hacer se los menciono porque entiendo y sé perfectamente de que a las personas les gusta saber en qué uno está gastando el dinero que nos dan y bueno nada para esto sería mejoras para el canal y recuerden lo más importante de todo siempre será ver este vídeo darle like activar la campana para los próximos vídeos recuerden que cuando activas la campana luego hay una opción que dice todas para que te avise cada vez que hagamos un short o un vídeo o una transmisión en vivo esa será su mayor ayuda siempre no necesariamente tienen que bueno y con esto ya me estoy despidiendo del vídeo me gustaría hacer una directa mi hijo tiago quiere hacer una directa está loco por hablar directamente con ustedes le gusta la cámara y leer como está aprendiendo a leer le gusta leer los comentarios lee muchísimo de sus comentarios por supuesto yo les filtro los comentarios más bonitos porque él no tiene porque un niño de 8 años no tiene por qué leer comentarios desagradables y entonces yo les feito lo más bonito y se pone muy contento todos los días pero cuando vamos a hacer una directa entonces me gustaría saber déjenme los comentarios si quieren hacer una vez a la semana una directa con nosotros respondiendo sus preguntas saludándolo leyendo sus comentarios podemos empezar con media hora y luego vamos subiendo a una hora no déjenme los comentarios quisiera saber si quieren entrar en ese tipo de dinámica vale entonces nada bueno hemos llegado al final del vídeo déjenme unos comentarios que le pareció cualquier duda que tengan lo que quieran saber me lo ponen listo chao chao